Hoy es 23 de febrero de 2016 Y estoy emitiendo este episodio en directo desde el patio central Nunca había tenido la oportunidad de estar en este sitio y me parece muy bonito El patio central de la clínica Palermo en Bogotá Palermo como el barrio de la ciudad También hay un barrio memorable y famoso en Buenos Aires con ese nombre Y también hay una ciudad en Sicilia con el nombre de Palermo Y me parece que es un sitio realmente muy bonito, está muy bonito Es apacible, aunque, no sé, la disposición del edificio es como de la antigüedad en Bogotá Se usaban los edificios con un patio central y todo se construía alrededor Como serían las torres y castillos de antaño Claro, guardadas las proporciones porque esto no se parece en nada a un castillo Pero en efectos de red sí que se parece Espero que no se corte, tuve que venir hasta este punto Porque dentro de la clínica la cobertura es muy mala Y eso pasa en muchos hospitales y sitios dedicados a la atención médica No sé si es por la concentración de personas O no sé si habrá equipos de diagnóstico o de alguna cosa de medicina Que generan una interferencia y hacen que no se pueda conectar uno Espero que este episodio llegue bien Bueno, pero el tema de hoy no es este Esto es solamente la puesta en escena del sitio en el que estoy El jardín es realmente muy bonito Voy a intentar hacer un video con el teléfono hoy El tema de hoy es el FBI contra Apple Porque se conoció la carta de Tim Cook en la que responde al FBI Todo esto está explicado muy bien en otro podcast de LaLiga.fm Que es Tecnovert, Vellbor, Ernesto Bañuelos Explicó todo muy bien hasta el punto de la carta de Tim Cook En la que le dice al FBI Palabras más, palabras menos Todo está mejor explicado en el podcast de Vellbor Que le piden algo que no existe y que no quiere construirlo Porque construiría una puerta trasera para el sistema operativo Que podría ser un arma en sí misma Utilizada para afectar la privacidad y la seguridad de todos los clientes Todos Por solucionar un caso estarían afectando a todos los clientes Y hoy se sabe que Bill Gates dijo que estaba a favor de la petición del FBI Y que Apple solamente está haciendo tiempo para que un tribunal mayor se pronuncie al respecto En ese sentido, pues, la posición de Bill Gates es la de, según el artículo que leí La del 51% de los norteamericanos Que dirían que hay que ayudar al FBI Hay que hackear ese teléfono que están intentando hackear Todo esto, como lo explico, está, como lo digo, está mejor explicado Los pormenores de Apple y antecedentes están mejor explicados en el podcast de Vellbor Solo que él no alcanzó a mencionar lo que dijo Bill Gates Ni estas estadísticas de las opiniones de los norteamericanos Un caso de terrorismo en Estados Unidos Deja como prueba, como evidencia, un teléfono iPhone Que ellos quieren hackear para ver qué hay dentro Y Apple dice, no podemos, no podemos hacerlo Y el FBI dice, pues, invéntate de una manera y construye la forma de entrar Y crea una nueva versión del sistema operativo Que nos deje entrar, enchufa ese teléfono Y logra que podamos entrar a ver todo lo que hay allí Hay cosas en las que el mismísimo Snowden Puso un tweet diciendo, atención, ahí hay algo raro Porque no es el único teléfono que estaba en comunicación Es decir, todo lo que estés buscando de comunicaciones de ese teléfono Llegó a otros teléfonos Así que no es la única forma de conseguir la información Porque según eso, el FBI tendría ya todos los otros teléfonos Y tendría la manera de acceder a eso ¿Hay una segunda intención oculta en lo que pide el FBI? ¿O simplemente es la autoridad y hay que hacerle caso? ¿Hay que hacerle caso porque es la autoridad y ya? ¿O puede una empresa como Apple decir No te metas con mi producto? Puedes tener toda la jurisdicción legal que quieras Y tienes de hecho el teléfono Pero no puedes pedirme a mí que diseñe una puerta trasera para mi producto Porque es mi producto Es una pelea interesante Muy, muy interesante Y por demás a mí me parece que hay algo moral en el fondo Aquí va mi comentario personal Y es que ¿Cómo es que los Estados Unidos Pide tener una autoridad superior Que pueda vigilar las comunicaciones Que pueda vigilar todo Meterse a todos lados Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo le dan por ejemplo El permiso a cualquier persona de ir a comprar armas ¿Cómo es que en Estados Unidos Cualquiera puede ir a comprar un arma? No sé ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pues que los crímenes se cometieron con armas Y que el control de las armas Es algo que en Estados Unidos no funciona del todo bien Eso lo sabemos Y que sí quieren controlar el software La privacidad en los equipos Justo ahora cuando se sabe que Por ejemplo Telegram La aplicación de mensajería más segura Conocida Completó los 100 millones de usuarios ¿Y estará la gente queriendo desplazarse a sistemas más seguros? ¿Será que si Apple llegara a decir Sí, claro Yo te desbloqueo ese teléfono Yo saco todos los datos Y te los entrego ¿Perdería usuarios? ¿Perdería la reputación? ¿Afecta eso La potestad y el derecho del creador Sobre su creación? ¿Estamos hablando acaso de derechos de autor? ¿Del software? Claro que los derechos de autor también cobijan el software Y es muy importante la legislación de derechos de autor Y creo que por ahí puede estar la cosa Puede haber un precedente legal En el que si una compañía acepta modificar su obra Porque el FBI lo pidió Pues después va a terminar trabajando para el FBI O quizás ya esté trabajando para el FBI Y sin embargo Bill Gates dice Eso no es tan difícil El FBI dice eso es como si le pidieran A AT&T que diera los datos De las llamadas telefónicas O como si le pidieran al Citibank Que diera los datos De las cuentas De las cuentas bancarias No sé No sé No estoy tan seguro Y yo tiendo a ponerme más del lado de Tim Cook En esta ocasión Que del lado de Bill Gates Y tú ¿Qué harías? ¿Con quién elegirías irte en este caso puntual? Solo en este ¿Con Bill Gates o con Tim Cook? Soy Félix Mi Twitter es Arroba Locutor Co Y espero que esta llamada No haya sido muy interrumpida Le digo llamada Porque así lo veo yo Te estoy llamando a contarte una reflexión Desde un sitio bonito Chao Cuelgo Voy a hacer un video Y lo voy a poner en mi Instagram Que es Locutor Co Arroba Locutor Co En Instagram Chao Cuelgo